Bueno, ha sido un éxito, 26 empresas o 26 proponentes es la que se han presentado. El día de hoy se va a hacer la apertura de sobres en el Colegio de Arquitectos. Invito a la sociedad en su conjunto para que puedan apreciar, observar las maquetas que han presentado. El día de hoy, en la tarde, se va a hacer apertura de sobres y obviamente el jurado calificado por el Colegio de Arquitectos de Bolivia, el Colegio de Arquitectos del Alto y la Ciudad de La Paz, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Alcaldía del Alto, el Viceministerio de Transporte harán conocer quiénes serán los ganadores para posteriormente haga la premiación al hermano presidente de acuerdo a su agenda. Bueno, la utilidad es que la sociedad en su conjunto, los paseños de la hoyada, van a poder transitar libremente, ya no con ese tráfico caótico y además de eso va a haber un reordenamiento de los hermanos comerciantes en el sector. Pero además de eso, se está pidiendo a los proponentes que efectivamente utilicen y ahorren energía renovables, es decir, todo lo que significa agua y energía eléctrica. Entonces, hay una expectativa grande de quiénes serían los mejores proponentes en este tema. Efectivamente, el ganador o los ganadores nos van a presentar junto con el consultor, el ITCP, y de ahí obviamente se va a realizar ya búsqueda de financiamiento para el estudio de preinversión y luego para la ejecución de la obra. Entonces, estamos mostrando una solución definitiva para el tráfico que hay en la ceja del alto.